con un corazón que pueda verdaderamente darle tributo a ese Dios admirable y glorioso, hermanos, nunca terminaríamos en verdad de agradecer todas las maravillas que nuestro Dios ha hecho para todos y cada uno de nosotros. Es un placer saludarlos a ustedes, mis amados hermanos, que ya están ahí listos para recibir esta transmisión en vivo. Estamos, hermanos, transmitiendo desde la Ciudad de México en esta Iglesia del Cantar de los Cantarles. Y un servidor de ustedes, Reverendo Daniel García Viciaga, les saluda con todo cariño, con todo afecto, hermanos, invitándoles para que nos gocemos en esta hermosa mañana, dándole a nuestro Dios ese reconocimiento tan grande, mis hermanos míos. Son las 5 con 11 minutos de la mañana, en este momento, aquí en la Ciudad de México. Estamos ya al nivel de algunos lugares donde el horario se ha emparejado. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque estamos aquí. Gloria a nuestro Dios porque, como dijo aquella alabanza que los ángeles entonaron cuando el Yeshua, la Masía, nació en aquel pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para todos los hombres. Amados, porque ha venido nuestra palabra, aleluya, bendito su nombre, porque ha venido nuestra alegría y nuestra felicidad en esta hermosa hora. Amados, yo los invito para que iniciemos en esta hora con una oración tan mirante, maravillosa. Hermanos míos que están ahí a través de la internet, los saludo con todo amor, con todo cariño a todos ustedes, aquellos que ya están ahorita y los que más después estarán también con nosotros o bien a través de la forma diferida en la que pueden también recibir esta gloriosa palabra. Amados míos, iniciamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo con una hermosa oración. Oramos, amados míos, mis hermanos del internet, no sé cómo piensan hacerlo, de pie, con sus manos levantadas, si van a doblar sus rodillas, cómo se sientan. Hagan en este momento de sus hogares un santuario. Hagan, hagan de su recámara, de su cuarto de estudio, no sé dónde, en la cocina, en la sala, hagan un santuario para de su Dios, levantando su glorioso nombre. Oramos, nuestro bendito Dios y Padre eterno, en esta hermosa mañana, Señor, que oramos tu precioso nombre y que doy la honra y la gloria, Padre Dios. Dios, aleluya, bendito tu santo nombre, bendito Dios todopoderoso, elador del cielo y de la tierra, quiero darte las gracias, porque por mí, un Padre eterno, tenemos un Redentor, un Salvador, Yeshua Hamashia, su nombre es Jesús. Y aunque muchos humillan y han torcido este nombre, aplicando de significados aberrantes, Señor, nuestro corazón reconoce ampliamente que solamente hay un Señor Jesucristo. Un bendito Señor Jesucristo, que está ahí para recibir la honra y la gloria de un pueblo que ha tenido la visión de este nombre, que ha tenido la visión, la revelación de este glorioso y maestroso nombre, que muchos se encarga de que muchos se encargan de que muchos se encargan de que muchos se encargan de que los siguen de este nombre, pero nosotros estamos aquí, nosotros, Señor, nos ha traído Dios la gloriosa existencia, esta luz admirable y maravillosa del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Porque no todos, mi Dios, amados, ni recibieron esta luz gloriosa que nació en un pesebre, ahí en el tejente judea, un dándole cumplimiento a todas las profecías. Señor, así nosotros nos gozamos, nos alegramos en recibir a este bendito Señor y Salvador de Jesucristo. Nos gozamos en adorar, glorificar y bendecir ese nombre glorioso y admirable, Padre Eterno. Señor, aquí estamos para glorificar ese nombre admirable, ese nombre glorioso, ese nombre de Jesucristo. Y en tu amascajada, vayas, aquí estamos para celebrar que a ti, un Padre Eterno, porque tú enviaste a este mundo, Señor, para ser nuestro cordero inmolado, para ser nuestro cordero sacrificial, para ser la ofrenda, y nos va a dar la agresión a la caja, para ser la ofrenda que tú te presentaste a ti mismo, una ofrenda de paz, una ofrenda agradable, una ofrenda de amor suave y con la franancia de estas cinco letras que componen el nombre de Jesucristo. Tú lo dices para cada uno de nosotros, tú nos dices a Jesús para que lo adoremos, lo alabemos, lo glorifiquemos. Tú nos dices el nombre de Jesús para que nosotros lo alabásemos, lo llenásemos de toda obra, de toda gloria, de toda exaltación. Mi bendito Dios Todopoderoso, te recibimos aquí, Señor. Te estamos recibiendo en nuestra vida en esta hermosa obra. Te estamos recibiendo al bendito Señor Jesucristo, y en el signo de toda honra, de toda gloria que ha omado a Jesucristo, aun así que en esta hermosa obra. Señor Jesús, nos que estamos aburridos en este momento, Señor, estamos aburridos en la adoración, la alabanza de vida a sus santos nombres. Señor, porque ha nacido, ha nacido en nuestro corazón, este glorioso nombre, porque ha nacido en nuestro corazón, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ahora tenemos un ralentor, tenemos un salvador, no hay otro, 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 desde las verdades, desde los signos, desde las eternidades, desde la antigüedad. No ha habido otro más que este precioso Jesucristo. Gracias, oh Padre Dios, queremos expresar nuestra santitud a ti, que nos hizo ayer a Bonaire, Jehová, Jesúa, Macías. Queremos agradecerte a ti, porque es de Jesús que tú enviaste, y donde tú viviste encarnado en esa carne, en esa carne, en ese puerto, que tú, Señor, apropiaste para el Hijo de Dios y para tu Hijo. Señor, tú nos enviaste a Jesucristo, y ahora nosotros, Señor, lo amamos, y lo recibimos en nuestro corazón, Jesúa, Macías. Ahora nos sentimos contentos, Padre Dios. Nos sentimos satisfechos, porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos a Jesucristo, y pese a que la muerte lo he cumplido, y lo que ha cumplido, y la muerte lo he cumplido, Padre, pero ahora te celebramos a mí, por esta gloria de Jesucristo, por esta gloria de Jesucristo, que siga acallando a las malas. Gracias, Padre, por haber resucitado a Jesucristo, y a la gloria de Jesucristo, y a la gloria de Jesucristo, gracias por haber resucitado a Jesucristo, gracias a Jesús, a la resurrección, a la gloria de resurrección, puso en vergüenza a los venidos, puso en vergüenza a los cambios de este mundo, y trajiste con poder y gloria, y no permitiste que tu Hijo amado permaneciera en las profundidades de la muerte y del infierno, fuiste por él, fuiste para él, para que fuente nuestra ofrenda completa. Ahora, ahora podemos decir que tenemos un tirón, un salvador, un redentor, que se trajo toda la gloria, y arrebató las llaves del infierno y la muerte a un cifre. ¡Ahora, Padre, no ha dado la violencia en todo poder, y con la pobreza, no ha dado a tu pueblo eterno, Señor, un pueblo eterno, un pueblo de sacerdotes, nunca faltarán sacerdotes en el altar, nunca faltarán delitas, que levanten y bonifiquen tu nombre, porque la gloria de resurrección nos ha librado de los maestros del avance, de los maestros del malismo. Ahora, ahora somos más que vencedores, el mismo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos un poder en dominar, que la toda la muerte que venga a nuestra vida, Dios, 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 Jesús, 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 aquí está toda la alabanza y toda la gratitud que nuestro corazón puede llenar, Señor. Recibe nuestra gratitud, Recibe nuestra alabanza, Recibe, Señor, de nuestro corazón, toda esta gloria, Señor, toda esta gratitud, Padre, por tu nombre, toda esta gratitud por tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, alabado sea tu nombre glorioso, alabado sea tu nombre glorioso, y At Liu, Papá, viejo Padre, que llevamos a ti, que salve a la mano. Gracias, Padre Santo, gracias por el reino Redentor y Salvador nuestro, gracias por haber resucitado a tu Hijo, porque con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también obtenemos gloria de resurrección, que ha garantizado nuestra resurrección, si tú nos grabas antes de la de Guatamigo, queda garantizada, Señor Dios, queda garantizado para el Señor, Señor, la resurrección, porque tú no me fuiste, yo soy la resurrección, yo soy la vida de resurrección, el que entre, aunque este vuelvo, vina, y nosotros vivimos, vivimos por Cristo, que nos va a hablar, que se hagan a la casada en la casada, que en el Señor, la masía, gracias a Dios, gracias por habernos sacado de la muerte, de la muerte de los pecados, de la muerte de los nuevos pecados, de los convicentes, gracias por traernos a la vida, de todos esos deseos pecaminosos, de todas aquellas sedes de la muerte, que llegamos a nuestras sedes de muerte, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sumergidos en el pecado y la maldad, en todo aquello, en la naturaleza grana, y de repente, una luz de Dios que vivió en nuestras sedes de finita, una luz de Dios que vivió en medio de nuestras sedes de hojóidad, de amarguras, de princesas, que se quedan, y ahí vivió la muerte de la resurrección para nosotros, ahora, cada creyente, cada cristiano, suelo adentro, sincero, que levanta tu nombre, está que hielo de gloria de resurrección, está que hielo de gloria de resurrección, confirming, que Jesus desICI desICA. La fecha es el maldad de Geruch Joz, es una iglesia, gloria, gloriosa, esa incapacidad, gloria, gloriosa, esta es una victoria, porque se orgullan esta muerte y su imperio, donde está fuerte tu amor, donde este pulpo es un imperio, Jesucristo ya ha resucitado, Jesucristo ya ha resucitado para otra entrega de Dios, Padre de Amor, Jesucristo ya ha resucitado, Jesucristo ya ha resucitado y Jesucristo ya ha resucitado, Jesucristo ya ha resucitado, Jesucristo ya ha resucitado danos la felicidad de tu gloria de resurrección, esta gloria segura, esta gloria no infiegrada desde tu ención, venganos Señor, danos poder por vencer todos nuestros vácyculos, mediante esta gloria de resurrección, porque la tumba no se rechcado, la tumba no pudo detenerse ni detenerte, porque vamos allá a la seducción, que con los lazos de la muerte de la tumba, haciendo aun nado, haciendo aun nado esta piedra, para que tu gloria pudiese pasar y arrumar a la adhesión hacia allá. Padre, yo te olvido también que lo tenemos ahora, esa piedra que está en nuestro corazón, esta piedra que no deja penetrar tu gloria, Señor, quítala de adentro hacia afuera, échala atrás. con esa gloria de resurrección en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo Señor, le damos las gracias y bendecimos tu glorioso nombre bendecimos tu glorioso y poderoso nombre gracias Jesús gracias Jesucristo gracias Padre eterno bendito sea tu Dios gracias por permitirme estar en esta hora gracias por mis hermanos que a través del infierno no importa que sean dos o tres o uno nos bendiga en el nombre del fútbol y bendiga en los grupos la bendición más grande que tú puedes darnos Señor con esa bendición más grande que tú puedes darnos con el dedo de Dios bendita mis hermanos de Dios aquellos mis hermanos que pueden ser están esperando Señor Dios están esperando desde el 4.30 de la mañana están esperando que esta página se abra Señor bendita sea esta hermosa gente que por intermedio está en el nombre de Jesucristo de recibir la muerte de Jesús bendición más grande venidote expande el49, bendita sea esto bendita sea la victoria bendita sea el many en el nombre de Jesucristo gracias mi Dios gracias mi Dios alabando sea tu nombre alabando sea tu nombre alabando sea tu nombre gracias Padre Dios gracias 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 a ti que arraste a toda la obra y toda la gloria alabando Dios recibe nuestra gratitud 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 gracias Señor gracias así que arraste a toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria porque tú has bendecido y tú has bendecido y tú has bendecido a nosotros Señor y nos ha bendecido 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 alabando sea tu santo nombre alabando sea tu santo nombre gracias 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 io gracias Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias. Los tres azules, a la izquierda. La primera es el de la piso, el de Santito de la Posa. Siga en la vida, buenos hermanos, dan un poquito hacia la izquierda. Siga en el día, gracias Jesús, gracias Jesús, al revés, al revés. Gracias Cordero, gracias Jesús, gracias Jesús. Bendito sea tu santo nombre, en el medio. Dale, dale, gracias Cordero de Dios, al revés. Gracias Jesucristo, gracias Jesús, gracias Cordero. Gracias Padre de toda glacia, de toda una, a ti Señor, a ti que adoramos, oradale a nosotros. Dale un poquito más para acá. Siga en el día, gracias Cordero. Gracias Jesús, bendito tu nombre. A la paz en el corazón y a la caballa. Dale Padre. Si bendito es tu pie, por eso que queréis. Si bendito es mi Dios, por eso que queréis. Si bendito Padre Dios. Si bendito es tu pie, por eso que queréis al Señor, a ti. Si bendito Padre Dios. Aleluya, 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 dice su nombre, perdón mis hermanos, estamos modulando el equipo, gracias a Dios, bendito, 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 gracias a Dios, bendito, 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 en esta hora, damos a nuestro Dios toda la notación, toda la mancha que Él merece a su hermoso nombre. Bueno mis hermanos, bienvenidos, bienvenidos en este momento. Pues vamos a comenzar porque no tenemos quienes ayuden a la mancha, por lo que vamos a iniciar el mensaje en esta hora. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da y estamos listos para iniciar esta alabanza a nuestro Padre Eterno. Bueno, con la alabanza, no tenemos quien nos ayude con la alabanza y puedo hacerlo yo, pero si canto, tenga la seguridad que ya no voy a alcanzar la seguridad. Así que bueno mis hermanos, siéntense, vamos a iniciar con el mensaje, vamos a iniciar con el estudio. Hoy en esta hermosa mañana tenemos un maravilloso mensaje y como ustedes saben, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo, vamos a tener un maravilloso mensaje. Y saben, es diverso, es diverso porque maravilloso es nuestro Dios que nos permite tener esta palabra admirable y maravilloso. Muy bien, pueden sentarse mis hermanos y vayan conmigo a Mateo capítulo 28. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo capítulo 28. Gracias al dulce ordeno de Dios. Gracias a Dios que se encuentra en este lugar. Gracias a Dios. Iniciamos casi el punto de las 5 de la mañana. Para todos aquellos que no llegaron temprana, nuestros hermanos de internet ya estaban conectados desde antes de las 5 de la mañana. Gracias a Dios por esta hermosa y maravillosa gente. Aleluya a Mateo capítulo 28. Y vamos a hablar algunas grandezas que de alguna forma Dios ya nos ha dado en su palabra. Y esto es hermoso. Porque encontramos que Dios es un Dios grande. Y creo que van a tener que poner todo de su parte para poder comprender este hermoso, glorioso y maravilloso mensaje de resurrección. Así que hermanos, apenas les estoy dando una pequeña migaja rebanada de este hermoso capítulo que vamos a leer. Y hermanos, todos los que son inteligentes pueden recibir esta palabra y la inteligencia se recibe cuando nuestro Dios nos llena de sabiduría y de entendimiento. Así que hermanos, con la gracia y misericordia de Dios, vamos a tener un buen mensaje para esta hora. Vamos a tener que dejar el momento de la alabanza para un momento más adelante. Ya tuvimos una media hora de oración. Es muy poco, la mera verdad. Es casi, es nada tener media hora de oración. Pero gracias a nuestro Dios, hermanos, porque Dios nos ha permitido tener en su gracia todas las cosas. Así que amados hermanos, ahora vayamos a Mateo capítulo 28 y leamos los primeros seis, los primeros seis versículos del uno al seis. Y vamos a leerlo al unísono, como si fuésemos soldados. Amén. ¡Aleluya! Y luego hablaremos sobre estos versículos. Luego hablaremos sobre ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Así que vamos a empezar. Mateo 28, del 1 al 6. Dice la Palabra de Dios. Y la fíjera de Cácero, permanente para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor...